¡Somos pensamiento y transformación positiva! Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBoots y Apple Podcast. ¡Comenzamos! OM Radio, un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en un espacio para todos los que nos han convertido en Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buen día, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en un programa más de conciencia curativa biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González, aquí desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, con un calorcito muy agradable. Gracias, gracias. Es momento de compartir, ya que vamos a hablar sobre cáncer de estómago, en especial de un tipo de cáncer muy específico que se da en la parte que se llama la curvatura mayor o un cáncer que vamos a ver más adelante, es muy característico en esta zona. Tengo invitado al doctor José Calderón, es un médico ginecólogo formado en las cinco leyes biológicas en Nicaragua y en algunos otros cursos. Tuve también el gusto y el honor de ser de los primeros que le compartió la información o que lo invitó a este descubrimiento y la verdad es que no necesitó empuje, él solito se ha ido metiendo y hoy tiene pues un muy buen nivel, gracias a Dios, de información y de conocimiento y nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Como decía el doctor Hammer, cuando él escribió sus primeros libros y decía si la información que yo edito le sirve a una persona se da por bien servida. De esta manera, si la información y el compartimiento de estas cinco leyes a alguna persona la beneficia, la inversión en el esfuerzo que estamos haciendo para describir estas leyes, pues también nos da satisfacción. Muchas gracias. Muy bien, y también tenemos un amigo chileno que ya tengo el gusto y el honor de tener tiempo de conocerlo, que radica en Estados Unidos. El doctor Igor Wolf, que también pues no es para menos, tiene varios idiomas, no es por presumirlo. Es un buen amigo que tiene bastante conocimiento y que hoy por hoy tiene también, al igual que el doctor Rosué, un muy buen nivel de conocimiento. Y lo digo en el más sentido, sencillez y humildad. La idea es de compartir lo mejor que conocemos. La idea es darle a todos ustedes, si alguien nos escucha, un poco de información lo más cercana posible a la pureza de las cinco leyes geológicas que heredó mi maestro el doctor Ricardo Iker Gámez. Bienvenido, doctor Gómez. Muchas gracias, querido amigo José Antonio. Muchas gracias, una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación, una vez más. Muy bien. Se cortó un poquito el audio, esperemos que no sea durante el programa, pero vamos a comenzar a hablar, doctor, del cáncer de curvatura menor del estómago y del pílor y búlbodo de nariz. Sí, bueno, ya en el programa anterior estuvimos hablando de la curvatura mayor y en esta ocasión nos toca hablar de la curvatura menor. Imagínense la importancia del estómago para la supervivencia. Es una de las cuatro funciones básicas de cualquier organismo, la nutrición. Por eso es tan importante entender algunos aspectos de enfermedades del estómago. Bueno, qué tan importante. Nada más nos va a dar la nutrición para la supervivencia. Y ya en lo cotidiano de la gente, generalmente advierte todas sus molestias hacia el estómago. Me duele el estómago. Siento mariposas en el estómago. Tengo la emoción en el estómago. Un amigo hace muchos años me decía, tienes a mí el estómago de basurero porque casi no te enfermas. Y bueno, vamos a platicar entonces algunos aspectos de la curvatura menor. Esta se extiende entre el esfínter esofágico y el píloro en la superficie medial del estómago. Hay que recordar que el píloro es un tubo corto. Tiene una forma de embudo que conecta el estómago con el budeno. Y el esfínter, este esfínter pílorico, pues va a permitir que los alimentos pasen al intestino delgado para que puedan ser absorbidos. De esta manera que también este bulbo budenal se encuentra precisamente en esta parte superior, en esa comunicación entre el estómago y el intestino. Muy bien. La curvatura menor o el píloro y el bulbo budenal consiste en un criterio de recubrimiento de tipo escamoso, que tiene un origen a nivel de tejido embriológico llamado ectodermo. Recordemos que en el periodo embriológico, en las primeras semanas, en los primeros días se van a diferenciar tres capas germinativas. Esas tres capas van a formar o estructurar cada uno de los componentes del organismo. Y aquí no es excepción. La curvatura menor va a estar cubierto por este tejido ectodérmico y, por lo tanto, va a tener un control en la corteza del cerebro. La mucosa epiterial del estómago, la curvatura menor, el píloro y el bulbo budenal, se controlan desde el lóbulo temporal derecho de la parte de la corteza posensorial. Y el relé o el centro de control va a estar ubicado exactamente frente al relé del revestimiento del recto, es decir, de la corteza territorial derecho. Aquí hay que hacer un recordatorio. A veces anteriores estábamos hablando de la curvatura mayor que se origina del ectodermo. Y la infrénsica con la curvatura menor es que se va a derivar del ectodermo. Efectivamente, un organismo, un órgano, puede tener dos o tres estructuras embriológicas, o está compuesto de tres estructuras, o dos, o una sola. El riñón, por ejemplo, tiene estructura ectodérmica, que es la pervesilla, y los conductos tiene mesodermo moderno, que es parenquima renal, y los tubulos colectores son endodérmicos, y cada uno tiene su control cerebral diferente. Esto es bien importante porque el comportamiento en la fase activa como en la fase de curación va a ser totalmente diferente. Platícanos del conflicto biológico, Igor, compártenos. Bien, bueno, a nivel del conflicto biológico, vamos a ver siempre una vinculación con esta estructura, que es la curvatura menor del estómago, también incluido el píloro y el bulbo duodenal, todas estructuras ectodérmicas, como bien precisaron hace un momento. El conflicto por excelencia de estas estructuras se va a relacionar directamente con la ira, con la rabia, la bronca, decimos en Sudamérica, en Chile, Argentina, Uruguay. Entonces, esto va a estar relacionado con la pelea en el territorio, con la ira en el territorio. O sea, según lo describe Hammer, la contrariedad territorial, y muchas veces esto con un componente de injusticia en esa pelea territorial, en donde un individuo muchas veces tiene que someterse tras esa disputa, tras ese conflicto territorial, tras esa contrariedad, debe someterse muchas veces a la voluntad de su interlocutor, en este caso la otra persona con la que tiene este conflicto territorial. En otros casos también lo vamos a considerar dentro de lo que es un conflicto de identidad, porque el modo ira en el territorio es un modo netamente masculino, en este caso de un hombre diestro. Pero ¿qué pasa con el hombre surdo? ¿O qué pasa con la mujer? La mujer, al reaccionar desde la corteza femenina, hace entonces un conflicto de identidad, ¿no? Que, bueno, ahí se toma en cuenta, como dije, sexo, lateralidad, el estado hormonal de la persona. Cuando estos impactan, cuando se tiene un segundo conflicto, impactan en ambos lados de la corteza cerebral, en su relé correspondiente, entonces vamos a tener la constelación de la agresividad, la constelación agresiva, nos dice Hans. Perfecto, excelente. Muy bien. Vamos a... Sí, hay que recordar que se puede dar una constelación en este tipo de relés, que puede involucrar tanto el del estómago como el relé del recto. Y se forma una constelación agresiva, donde se va a inclinar la balanza hacia el lado derecho, con depresión hacia el lado izquierdo, con agresión. Este tipo de constelación va a diferir y puede saltar de un lado al otro, donde la persona se puede poner muy agresiva. Si está deprimida, la agresión va a ser hacia sí mismo. Y si está agresiva, la agresión va a ser hacia otras personas. Quiero, igual que ustedes, acotar para aquellos que no conocen este concepto de constelación. El doctor Hammer menciona que a nivel de la corteza cerebral, hay centros de relevo o centros de control de cada una de las estructuras del organismo. Y, normalmente, cuando se impacta a él, diferencia muy claro el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y pone mucho hincapié en la lateralidad biológica. Esto es que si una persona es diesta, su cerebro dominante va a ser el derecho. Si una persona es zurda, su cerebro dominante va a ser el izquierdo. Y esto es bien importante porque cuando, para todas aquellas patologías que la medicina ha dejado en la cajita de la psicología o en la cajita de la psicopatología que trata el psiquiatra, todas estas patologías, Hammer las deja muy claras en el comportamiento y en algo que se llama constelaciones, constelaciones cerebrales. Y es lo que acaba de compartirnos Igor y el doctor con esta información sobre el concepto de la constelación agresiva. Si se va a inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser un comportamiento totalmente diferente. Pues bien, continuando con el tema del conflicto biológico, una ira territorial va a ser relacionada con la ira en el entorno y los lugares que uno considera como parte de su territorio o de su dominio. El doctor Hammer dejaba muy claro que el territorio en la mujer es la parte interna del hogar con aquello que considera como su yo propio. Y muchas veces en lenguaje biológico decimos mi casa, mi celular, lo que considera como suyo. Y el tema de territorios del hombre no solo es la cueva, sino es hacia el exterior. Su trabajo, su casa, el adquirir cosas, sus propiedades, el vehículo. Sin embargo, nada está perfectamente delimitado, sino que cualquier mujer puede sentir territorialidad con un vehículo. Esto es bien importante aclarar. Y puede ser un conflicto de territorio tanto literal como de forma figurada. Los conflictos de ira territorial típicos son disputas en el hogar, en el trabajo, en la escuela, a la hora del recreo, en un lugar donde se dejan a los ancianos y que empiezan a considerar como suyos. O bien cuando los quitan y los llevan al asilo, los hijos, y pierden su propiedad, su casa. Están en un hospital o también en territorio extendido como la aldea o la ciudad o el país donde uno se vive. Las peleas por un terreno o propiedad, ruidos molestos en la casa o barrio, el vecino que toca hasta las 5 de la madrugada, una pelea en el estacionamiento de dos vecinas que terminaron rompiendo la maceta. Esto es bien interesante porque todo eso es parte de tu territorio. Sí, el conflicto de contrariedad de territorio, las líneas del territorio con el vecino, pues también va a afectar el contenido de este territorio. Puede ser también, ya vimos que es conflicto de identidad, que va a depender del género, de la lateralidad y del estado hormonal también, porque no es lo mismo el estado hormonal que tenga bajo o completamente normal, el conflicto puede saltar de un lado al otro. Cuando existe una pareja infiel, porque la pareja, mi esposa, mi novia, se consideran también como un territorio. Esto va a depender y va a efectuar un cambio de actitud. El conflicto de enojo territorial o de identidad va a estar sujeto, como habíamos dicho, dicho entonces a estas situaciones de hormonas, de lateralidad y del sexo de la persona, aparte de conflictos previos que pueda tener esa persona. Tú que eres ginecólogo, Josué, qué tanto, qué tan importante es el tema de las hormonas que toman las mujeres para no, para no tener hijos. ¿Qué puede afectar, puede cambiar la lateralidad, puede haber patologías diferentes? Bien, yo trabajaba mucho la situación hormonal antes de conocer las cinco leyes biológicas. Bueno, pues, hasta ese momento considerábamos que estos medicamentos tenían un cambio a nivel corporal. Ahora sabemos con este conocimiento que ese cambio va a ser a nivel del cerebro. Y efectivamente van a haber cambios orgánicos, pero que van a ser controlados por el cerebro. Y obviamente nosotros veíamos mujeres más enojadas cuando se les administraba este tipo de medicamentos hormonales para la contracepción. Algunas mujeres que tenían que estar sujetas a dispositivos intrauterinos, por ejemplo, pues, iba a haber cambios a nivel local, aumento de sangrado y eso los hacía enojar y venían, quiero que me quite el dispositivo porque no me queda y deme otra cosa cuando no había más, más que el dispositivo o los medicamentos hormonales o una cirugía radical. Generalmente hay agresión en el juego, bien sea la propia rabia o la otra persona. Hay disputas por los límites del terreno con el vecino, ya habíamos comentado, ya se metió un metro más el vecino y eso es, se vive esa ira con injusticia. No es justo que se meta en el territorio. O cuando la suegra se mete en las conversaciones, cuando hay que decidir en las navidades y no queda otra más que ir a la casa de la suegra o bien tenemos algunas diferencias con compañeros. Entonces, uno se va a ver obligado a someterse, tengo que ir a la casa de la suegra para estar bien con la esposa y no tener problemas. Tengo que dar mi brazo a torcer. Un hombre percibe cada vez más a su compañero de trabajo como un competidor. Claro, porque si estamos en competencia inconsciente, el otro le echa más ganas, pero no quiero yo quedarme más abajo en el puesto y quiero ganar más. Ese tipo de competencia puede provocar diferencias con los compañeros. Efectivamente, eso no nos pasa, ¿verdad, Igor? Sobre todo puede ser hasta los cuñados que nos pueda incomodar un poquito. Tú sabes de esos temas. Pero platícanos, Igor, qué pasa en la fase de conflicto activo. A ver, en fase activa. Primero tenemos que entender que en el ectodermo van a haber distintos esquemas del SBS. El esquema que rige para la curvatura menor, así como para la mucosa del bulbo duodenal, el píloro en estos casos, va a ser un esquema que se llama esquema de la caofa, que es un esquema sensible en la fase activa. O sea que en la fase activa, efectivamente, vamos a tener dolor. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener una ulceración de el revestimiento del estómago en la curvatura menor, píloro o el bulbo duodenal, claramente. Entonces, y esta ulceración también va a ser proporcional al grado y la duración de la actividad conflictual. O sea, si tenemos un conflicto realmente muy intenso y por un tiempo prolongado, llámese dos, tres semanas, un mes, eso es un tiempo bastante prolongado para una ulceración. Entonces, vamos a tener también las consecuencias de eso. Mientras más largo sea el conflicto, más intensa va a ser la ulceración. Vamos a tener además la pérdida celular en la zona especificada, del tejido epitelial de la mucosa gástrica y, insisto, va a siempre ir en esta relación. Mientras más largo el conflicto, más largo va a ser, más largo va a ser, o perdón, más profundo. En realidad va a ser el daño. El daño a nivel estructural de la mucosa. ¿Qué más va a haber? Una parálisis de la musculatura estriada inferior. Es una de las partes de la fase activa también. Hay un tipo de personas que sufre del estómago, ¿cierto? Los que vamos a llamar cuando tienen fases gástricas, ¿sí? Que reaccionan siempre por contrariedades territoriales. En principio, con un carcinoma del epitelio plano. Es cierto, hay personas que siempre están propensas a cierto tipo de conflicto y esto no quiere decir para nada que este tipo de conflictos sean hereditarios. O sea, no porque mi padre o mi madre o mis abuelos sean personas que tuvieron siempre problemas a nivel de la curvatura menor del estómago con ulceración o incluso un carcinoma. Eso no significa, eso no me obliga a mí, como otra generación nueva, a tener también ese entre comillas padecimiento. Sino que lo que hay que tratar de ir observando, de ir mejorando es nuestra forma de reacción con respecto a un conflicto territorial. Eso podría decir por el momento con respecto a la fase activa. Muy bien, para aquellos que nos sintonizan por primera vez y que no tienen la menor idea o que van a ver este programa en primera instancia, me gustaría referirlos a muchos videos, muchos programas que tenemos de las cinco leyes biológicas para entender el comportamiento del ectodermo. Es decir, ¿por qué el ectodermo al inicio del conflicto activo hace una disminución celular o hace una ulceración, una pérdida del revestimiento de la capa que cubre la mucosa? Eso lo van a entender revisando la tercera ley, el sistema otogenético de las enfermedades y tumores análogos. Acá el doctor Hammer deja muy claro que hay tres estructuras embriológicas. Sin embargo, él hace una división de cuatro, el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo moderno y el ectodermo. Y va a ser regido el endodermo por el tronco del cerebro, el mesodermo antiguo por el cerebelo, el mesodermo moderno por la sustancia blanca y el ectodermo por la corteza del cerebro. Esto es bien importante porque estos dos primeros van a hacer un aumento en la fase activa del conflicto. Recuerden que hay dos fases en cada enfermedad y en la primera fase, la fase activa del conflicto, hacen aumento. Y estos dos, tanto el mesodermo moderno como el ectodermo, hacen disminución celular. Entonces, podríamos comprender en esa tercera ley por qué el organismo disminuye o ulcera el revestimiento de la mucosa siendo epitelio, siendo ectodermo y regido por la corteza. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 242. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. La Amatista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra escuela metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Formación mepática Biomedic Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmación mepática Biomedic Pequeñas dosis Grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos aquí en su programa Conciencia Cualitativa Biológica. Tenemos invitados al doctor Josué, médico ginecólogo con ya algunos años en el conocimiento de las cinco leyes biológicas y el doctor Igor Wolf, también médico chileno con también el conocimiento de las cinco leyes y su servidor doctor José Antonio Galicia González ya con más de seis años en este programa transmitiendo y compartiendo. Yo quiero compartirles una experiencia muy padre. Yo tuve el gusto de conocer a un hombre llamado Martín Canales. Este es un hombre empresario y desgraciada o desafortunadamente le diagnosticaron positivo a Elisa. Es decir, que él tenía VIH. Cuando él me pidió una entrevista, o sea, que venía porque él era parte de un grupo que se llama Monarcas, nació aquí en México. Cuando él me pidió la entrevista, él me compartía y me decía, mira, yo soy una persona casado, sin recto, sin travesuras, nunca me he puesto sangre, no he tenido ningún riesgo y tengo este diagnóstico. Me he puesto a investigar y veo que hay mucha duda y queda de juicio en este virus. Y me decía, yo, con que a uno lo salve, me doy por bien servido. Por eso comparto esta información contigo. Y tengo mucha información de toda esta controversia del VIH, del CIRA. Para mi juicio, no existe ni el VIH ni existe el CIRA. Ya lo platicaremos, ya haremos un programa en un futuro de ese tema. Y la verdad es que con él aprendí eso. Si yo en este programa, y lo dijo el doctor José al principio, hay uno que se alivia, hay uno que se mejora, hay uno que se le quita el miedo, hay uno que se sana, con esto creo que vale la pena la inversión del tiempo y toda esta experiencia que estamos teniendo nosotros. Compártanos, doctor, los síntomas de la fase activa. Recuerden que para que exista una fase activa, la persona debió haber vivido un conflicto biológico llamado DHS, donde ese conflicto lo toma por sorpresa, lo vive muy intenso y lo vive sin solución o en soledad. Generalmente en la fase activa casi no hay molestia en mis síntomas, pero en algunas situaciones sí lo puede haber. Para el caso de la curvatura menor, puede haber ingestión y el dolor que va a ser de leve a severo y va a depender de la intensidad del conflicto. Pero generalmente va a haber molestia y dolor cuando se presiona, hay mucha hipersensibilidad. Cuando la persona come, el dolor va a aumentar por la secreción de ácido clorhídrico por parte del estómago para poder digerir ese nutriente. Puede existir también dolor en el sitio de una úlcera del estómago porque hay pérdidas de células ya que se ha mencionado y generalmente en la fase activa siempre va a haber una ulceración. Y esto va a ser en la curvatura menor, el píloro y el búlborodenal, cuya mucosa está constituida por tejido de tipo ectodérmico inmigrado. La enervación está regida por la corteza cerebral en la región posensorial de la zona territorial y de ahí los intensos dolores, espasmos o cólicos gástricos que tienen que ver con la disposición de las fíbulas musculares longitudinales, no la musculatura lisa que generalmente es horizontal. y muchas veces esta ulcera gástrica en la fase activa dependiendo de la intensidad del conflicto de la masa conflictual pues va a haber una hemorragia y muchas veces ese sangrado vamos a tener muchos dolores psicólicos, a mí me acaba de pasar a nivel de abdomen bajo o a nivel de estómago por lo infrecuente o lo difícil que hay en esa zona de la sangre o sea no es común entonces la respuesta biológica o la respuesta natural es un cólico es un dolor inclusive hoy me acuerdo y el doctor Hammer decía que un cólico severo podría generar un conflicto nuevo de ataque al atoma así es y el sentido biológico Igor cuál es el propósito de disminuir o de ulcerar este este espacio ante un conflicto de amenaza territorial bueno una de las de las cosas más hermosas que nos deja Hammer es la quinta ley biológica en donde entendemos todos los programas biológicos con un sentido absolutamente sensato en la naturaleza en este caso en particular el hecho de perder células o sea tener una ulceración a nivel de la curvatura menor es justamente con el propósito de lograr la amplitud del tracto digestivo y de esta manera los nutrientes pueden ser absorbidos con mayor facilidad y en mayor cantidad los beneficios de esto para una persona o para un animal son justamente que a raíz de esa mejor absorción y en esa mayor cantidad de absorción podemos generar energía rápidamente a corto plazo para poder utilizarla en un propósito y cuál es el propósito justamente si estamos conflictuados es ir a resolver ese conflicto eso quiere decir que ya sea para una disputa para una carga para una pelea para una lucha o incluso para huir ambas son totalmente válidas si las utilizamos como una herramienta de solución del conflicto por lo tanto si estamos totalmente energizados gracias a esa ulceración que nos permite absorber más y mejor entonces podemos ir y dar frente a ese conflicto ese es el sentido biológico de esta ulceración que genera esta amplitud del tracto gástrico efectivamente como lo decía el doctor Kramer es un programa sensato especial inteligente con este sentido de amplitud de dar más energía precisamente para preservar la especie tanto como sea posible para que continúe este proceso evolutivo esta ulcera dolorosa se desarrolla cuando un conflicto territorial de ira persiste durante un tiempo prolongado durante un tiempo muy largo y o bien se queda un conflicto pendiente sin resolver las ulceras de estómago las llamadas ulceras pépticas o pilóricas y las ulceras dodenales a menudo siempre van juntas si la ulceración penetra profundamente al tejido la capa de epitelio se adelgasta y esta puede romperse una perforación del estómago es una situación bastante mortal para el organismo según la alopatía estas ulceras del estómago pues son causadas por la producción de ácido lo cual es incorrecto porque la mayor parte de todo el tejido del estómago nunca desarrolla ulceras estas ulceras se van a desarrollar exclusivamente en el revestimiento del estómago o el píldoro y solamente durante la fase de conflicto activo cuando la medicina oficial toma una muestra una biopsia en este sitio de la ulcera ya puede hacer el diagnóstico de cáncer en este sitio de la curvatura menor tampoco van a estar relacionadas con la bacteria helicobacter pylori ya que esta va a ayudar a restaurar el revestimiento del estómago y va a ayudar después de la solución del conflicto de la guira territorial a recuperar el tejido ulcerado no sé si alcancen a ver les presentamos dos imágenes de dos tomografías como ejemplos para observar los focos de hammer y en esta si es que la están viendo muestra el impacto de un conflicto de territorio en la corteza cerebral con enojo precisamente en la zona que controla la pequeña curvatura del estómago en la parte derecha de la zona territorial en el sitio posensorial este borde se observa nítido lo cual nos está revelando que la persona está viviendo un conflicto activo con pérdida de células y tiene una úlcera en ese momento esta otra imagen nos muestra una acumulación de neuroglia que es el tejido que sale a reparar el tejido cerebral cuando hay una pérdida de neuronas en el área del cerebro que va a controlar precisamente en el relé de la curvatura menor y está indicando por la imagen que estamos observando una solución del conflicto y nos está diciendo que probablemente que esta persona ya esté en fase de cicatrización tanto en el cerebro como a nivel de los órganos pero la medicina convencional que no sabe interpretar este tipo de focos de Hammer a nivel de una tomografía cerebral puede asumir erróneamente que la acumulación de glía es un tumor cerebral y operar a la persona con lo cual va a provocar más daño para esa persona efectivamente esto es bien importante aclararle a aquellos que nos están escuchando solamente este tipo de imágenes se logra ver cuando se hace un estudio con medio de contraste nosotros hemos considerado al proceso cancerígeno como un proceso de células en mitosis en el cual genera una protusión una tumoración un cuerpo ahí y curiosamente si sacamos la tomografía simple de cráneo lo que más alcanzamos a ver en la fase de vagotonía es un edema dentro del foco que hablaba el doctor Hammer de edema intrafocal o fuera del foco perifocal y que no hay ninguna si hay un proceso expansivo si hay un proceso de neuroglía que se ha acumulado para volver a tener la función restablecida como para ver hacer una nueva sinapsis que permita de nuevo activar la función solamente cuando se saca con medio de contraste es que vamos a encontrar estas imágenes redondeadas como si fuera un proceso expansivo ocupativo que está empujando a los demás tejidos esta apariencia solamente la da el medio de contraste hay otra situación dentro de las molestias del estómago que es el reflujo gastroesofágico llamado ERGE por la medicina convencional este va a estar ligado orgánicamente al al cardias es el esfínter que conecta el estómago con el estómago y que es responsable de prevenir precisamente este reflujo por eso a través de la evolución la forma que toma el estómago en forma de J hace ese ángulo precisamente para que se lleve acá un buen cierre de este esfínter para evitar el reflujo sin embargo cuando la actividad conflictiva está activa con un enojo en el territorio así como durante la crisis epileptoide por la disposición de las fibras musculares longitudinales se va a abrir este esfínter en el periodo de la epicrisis con lo cual sí puede haber un reflujo del estómago hacia el esófago que es lo que comúnmente la persona refiere como quemazón este reflujo pues se está irritando a ese nivel pero nunca puede causar un cáncer del esófago como afirma la medicina convencional ya que el conflicto biológico del esófago es diferente es un conflicto de no poder eliminar ese bocado que está ahí atorado efectivamente y para complementar la célula del estómago secreta el llamado factor intrínseco que ayuda al cuerpo a absorber la vitamina B12 en el intestino delgado la vitamina B12 o cobalamina es necesaria para la producción de glóbulos rojos precisamente la pérdida de células de estómago especialmente de la mucosa fundi actividad conflictiva de un conflicto de enojo territorial puede por lo tanto provocar indirectamente una anemia perniciosa por falta de absorción de vitamina B12 y también en la fase de vagotonía pudiera estar interrelacionado y qué pasa de Igor en la fase de vagotonía de curación bueno lo que vamos a tener en la primera fase de solución o PCLA o post-conflicto disis A va a ser la bueno primero que todo va a haber una proliferación celular va a ser una proliferación que va a venir a recubrir lo que antes fue la 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 ulceración ¿no? bueno cuando ocurre esta proliferación va generalmente la medicina convencional lo diagnostica en ese momento como un cáncer de estómago o cáncer de aduboremo recordemos que estos dos programas tienden a correr al unísono entonces vamos a tener primero esa situación según las cinco leyes biológicas las nuevas células no pueden considerarse de ningún modo cancerosa ya que el aumento de células es en realidad un proceso de reposición celular no es una asunto patológico como nos enseñaba ante la medicina clásica los síntomas de curación van a ser la inflamación va a haber mucha hinchazón esto debido al edema que antes explicó el doctor Galicia a nivel cerebral bueno lo mismo va a ocurrir a nivel orgánico también va a haber dolor estomacal que puede durar en realidad toda la fase de solución en la PCLA es decir curación primera fase de curación y la segunda fase de curación que es la PCLV el dolor no es de naturaleza sensorial sino dolor estrictamente por la presión porque recordemos que en fase activa en este programa hay sensibilidad y en la segunda no hay una sensibilidad o hay hiposensibilidad en la fase de solución sino que aquí estamos hablando netamente de presiones ok y esto con una inflamación la afección entonces conocida por todos como gastritis esta inflamación del tracto gastrointestinal o vasoenteritis con vómito y diarrea lo vamos a denominar coloquialmente como gripe estomacal la medicina nos ha afirmado que es una infección que está causada por un virus llamado Norwalk que produce vómitos en el periodo invernal y que a menudo se le conoce como gripe estomacal o enfermedad de vómitos invernales estas infecciones se han relacionado con brotes de vómitos en instituciones como guarderías centros de atención cruceros campamentos escuelas y hogares generalmente este tipo de situaciones pues no están condicionados a lo que nos dice la medicina convencional sino que están más bien relacionados con conflictos de bocado indigesto junto con conflictos de ira territorial que se experimentan en forma simultánea por un grupo de personas que van a compartir el mismo ambiente de enojo por ejemplo cuando se toman decisiones políticas inesperadas y perturbadoras cuando se pueden desencadenar crisis de conflictos regionales seguidas de un brote de gripe estomacal como en las poblaciones afectadas y se va a dar siempre que se resuelva ese conflicto las gastroenteritis también generalmente aparecen cuando hay desastres naturales tales como inundaciones terremotos pero que ya han solucionado algunos de sus conflictos o bien que ha perdido el equipo favorito es una gran discurso comer alimentos desagradables también puede provocar malestar estomacal y vómitos eso nos da la cualidad sensorial y excretora sin embargo si podemos excluir esta mala alimentación y observamos los vómitos sobre todo en epicrisis es una señal positiva de que el conflicto de territorio de enojo se ha resuelto hay algunas personas que pues le sabe deliciosa la comida para la otras personas es grotesca es muy desagradable pero queremos invitarlos para que prueben los gusanos de maguey también al doctor Igor no sé si a ti te gustan amigos los escamoles deliciosos ven que los pruebe bueno algún día que viajes a Puebla te vamos a invitar precisamente que comas esta variedad de alimentos en Puebla tenemos chapulines escamoles gusanos de maguey hormigas bueno es pura proteína pura proteína efectivamente y bueno platícanos Igor ya para terminar y empezar a despedirnos de este programa que pasa en la crisis epileptoide bueno en la crisis epileptoide vamos a tener un dolor agudo calambres o espasmos a nivel muscular de la curvatura menor claro este típico calambre lo que se llama el retorcijón que lo he escuchado de ese modo o cólico de estómago como es más común también entonces si los músculos longitudinales de los que hablaba hace un momento el doctor José o el píloro también los que están en el píloro sufren también la crisis epileptoide al mismo tiempo exceptuando por la curvatura menor del estómago y el píloro ya que su pared consiste en músculo liso circular como también explicaba el doctor José entonces en este momento de la epicrisis donde vamos a tener esa contracción porque justamente eso una contracción es un es un estímulo eléctrico al nervio para que pueda responder la musculatura entonces aquí que vamos a tener un sangrado en algunos en algunos casos cuando las heces son de color negro con una composición parecida al alquitrán eso requiere inmediata asistencia médica de urgencias de urgencias porque eso quiere decir o es una es un indicador de que se está llevando a cabo una hemorragia que podría llegar a ser importante bien y lo otro es el vómito bien como si se derramara el vómito ok también ocurre durante la crisis epiléptica estos van a ser los síntomas principales en mayor o menor de lado claro a mí me gustaría compartir que es importante que no no se asusten si el si el sangrado verdaderamente es considerable es enorme si vale la pena que rápidamente tengan atención médica hospitalaria pero que si no es abundante y no genera un pánico terrible acérquense a un médico que practique la nueva medicina germánica porque puede ser solamente una pequeña úlcera como dices correctamente estos restos de alquitrán también le llaman en la parte coloquial como asientos de pozos de café esto es cuando se prepara un café en una persona y se queda esos ese asiento negro si es así como se puede ver en las heces fecales y entonces consideramos que tiene un sangrado en la parte superior del área digestiva o en la parte superior del estómago y si es fresca bueno habría que hacer una observación de que pudiera ser una una parte de la parte inferior del estómago o la parte intestinal esto es muy importante para esto hay una plantita que me ha funcionado muy bien en especial aquí en México yo la mando mucho inclusive acabo de mandarla y les fue súper bien se llama cuachalalate no sé si la conozcan es una planta que ayuda muy bien al sangrado a la ulceración a la gastritis a la irritación de la mucosa gástrica y se puede tomar de muy buena forma otras situaciones de forma natural que pudieran ayudar sería la papa sería la pulpa de sábila este o la cáscara de papa y la col se puede hacer un jugo en extracto de estos ingredientes con una cucharadita o dos de pulpa de sábila de jugo de sábila y la col y la papa la papa cruda como tal o la fécula con la cáscara de la papa un centímetro y se licúa todo y se toman ayunas y también le va muy bien a neutralizar la hiperacidez y por último un agua que se prepara que utilizan la medicina greco-árabe en la cual hacen una mezcla de jugo de limón o agua de limón más bien este con sal de mar una pequeña porción bicarbonato y miel les va muy bien yo normalmente quien puede cambiar la sal de mar por agua de mar más limón más una pizca de bicarbonato una pizca y unas cucharaditas de miel les va excelente y obviamente en homeopatía hay grandes medicamentos acérquese a un médico homeopata obviamente si está en esta segunda fase la fase PCLV solamente vamos a tener una cicatrización un proceso ya de salida y acérquese con un médico que le va a ayudar muy notoriamente pero evite tener recaídas conflictivas de enojo esto es muy importante para evitar esto y doctor en la acupuntura ¿cómo podríamos ayudar a los pacientes? Sí, también tenemos ayuda recordemos que para que una persona se enferme desde el punto de vista de esta acupuntura la persona debe caer en los tres deseos el primer deseo que tiene que ver con el dinero cuando hay una codicia un exceso la persona se va a enfermar el extremo contrario cuando falta pues también la persona se va a enfermar ahorita que en Puebla México tenemos una temperatura muy alta ese calor del rayo solar hace que penetre a nuestro organismo y si una persona ya tiene un conflicto de ira territorial junto con el calor extremo de la naturaleza van a hacer que pueda tener este calor la producción de SBS de todo tipo en el trato gastrointestinal así que nosotros sugerimos si hay demasiado calor que produce irritabilidad y enojo pues hay que eliminarlo hay que sacar ese calor de más y como vamos a hacerlo pues hay que meter frío ya que el canal del estómago maneja sequedad y frío a su vez y solamente les recomendamos estimular con los puros dedos más de dos minutitos cuatro puntos que los pueden ustedes identificar en internet solamente les voy a comentar cuáles son es xiexi estómago 41 yangu intestino delgado 5 hay que estimular también estómago 43 se llama xiangu y vesícula bilar 41 o linxi con esos cuatro puntitos si ustedes lo experimentan van a ver cómo se van relajando tranquilizando se les baja el mal van a disminuir las molestias es importante cuando hay un tumor que ya está encapsulado cuando la persona no tiene los gérmenes que van a degradar el tumor puede llegar a disminuir un poco el tumor no puedo decir que desaparezca pero sí sí tenga disminución y aquí en la fase vagotónica ya para terminar de compartir el día de hoy de ciertas recomendaciones terapéuticas indudablemente el doctor Hamer decía que habría que poner hielo en la corteza cerebral del lado derecho está el relevo de este proceso inflamatorio recuerden que en la fase de vagotonía tanto se inflama el área en el que estamos hablando en este caso el estómago la curvatura menor como el relevo el relevo o el área que está conectado al cerebro que en este caso sería la cruz del lado derecho también estaría inflamado y una parte de un gel frío o hielo le favorecería las molestias tanto locales como en el estómago agradecería que te despidieras Igor porque estamos ya prácticamente fuera del tiempo bien nada solamente agradecer una vez más tu invitación contento de compartir contigo y otra vez más también con el doctor José enviarle un gran saludo a toda la gente mi gratitud por estar escuchándonos recordarle también muy brevemente a la gente de que todas estas digamos terapias que estamos mencionando no van a ir a solucionarle su conflicto sino que a darle un mejor pasar en la vagotonía en la fase de solución lo más importante es que usted señor señora tome la salud en sus manos y se haga cargo de sí mismo enfrentando siempre el conflicto cuando se puede de esta manera eso eso quisiera decirles y les agradezco muchísimo gracias Igor esperando que esta información y este esfuerzo que hacemos para ustedes para que puedan estar mejor que sea de gran utilidad y a nosotros nos estimule para seguir platicando de las cinco leyes biológicas con muchos programas gracias muchas gracias a todos me despido de ustedes le doy gracias desde este espacio a la presencia o a donde esté al doctor Riker Herr Hammer y a todos sus discípulos que este programa sea un aliciente para que todos nos unamos para que todos llevemos una bandera aportar compartir ayudar al prójimo a través de las cinco leyes biológicas un abrazo y hasta la próxima nos vemos la próxima semana aquí en Conciencia Curativa Biológica en Om Radio transmitiendo pura energía vámonos cabina gracias las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio en el mundo en el mundo se ve completa la imagen del doctor y el doctor por favor vayan a mi canal Gracias.